Tristemente, este sábado 16 de diciembre llega a su fin Aquí nos tocó vivir, el icónico programa de la maestra de maestras, doña Cristina Pacheco, quien como ella misma hizo público, se retira de la televisión por severos problemas de salud. Aquí nos tocó vivir se despide, repito este sábado, siendo el programa más longevo de la televisión mexicana, pues se transmitió ininterrumpidamente durante 45 años por Canal 11, el canal del Instituto Politécnico Nacional. El último programa de Aquí nos tocó vivir estará dedicado al Museo del Ajolote y fue grabado por doña Cristina Pacheco y su equipo el pasado 16 de noviembre en la Alcaldía Álvaro Obregón. Pese a que Aquí nos tocó vivir concluye transmisiones este sábado, Canal 11 ha tomado la determinación de repetir programas lo que resta del año y hasta nuevo aviso. Lo mismo estará ocurriendo con el otro programa de doña Cristina Pacheco, conversando con No hay que perderse la última entrega de Aquí nos tocó vivir, programa que siempre tuvo como rúbrica musical El Mambo del Politécnico, tema compuesto por el músico Damaso Pérez Prado. Me despido, no sin antes decir lo siguiente. Gracias doña Cristina Pacheco, sus seguidores, que somos miles, hemos sido muy afortunados de que junto a usted, aquí nos tocó vivir.